... ¡Gracias! estas piedras tan grandes de niños y gente mayor y que pongamos un poco lo que lo que pensamos lo que sentimos de esto que están haciendo en estas convocatorias que proponen aquí los domingos pues ponemos aquí buenos mensajes poéticos de conservar nuestra bahía y de conservar este paisaje tan maravilloso bueno paseando por tus calles me encontré un sol de habaneras quizás la perdí un soldado que de Cuba regresó se me enredó en la memoria me hizo un tiempo compañía y una racha de nordeste y una racha de nordeste a tus calles te volvió Santander la marinera es la que más quiero yo la que tiene azul el alma y al viento su corazón la que crió a sotileza la de la hablar cantarina en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón me tienes a ti atrapado en una red invisible trincada al barrio pesquero y a san martín de la mar siempre regreso a tu brisa a la luna en la bahía y por lejos que me encuentre y por lejos que me encuentre tu faro siento brillar Santander la marinera es la que más quiero yo la que tiene azul el alma y al viento su corazón la que quiero a sotileza la de la hablar cantarina en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón hay dinamita en tu entraña y trajinar de los muelles viento sur enloquecido y una blusa azul de mar puerto chico te espero frente de Peña Cabarga ponte el pañuelo encarnado ponte el pañuelo encarnado y vamos a pasear Santander la marinera es la que más quiero yo la que tiene azul el alma y al viento su corazón la que quiero a sotileza la de la hablar cantarina en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón Santander la marinera es la que más quiero yo la que tiene azul el alma y al viento su corazón la que crió a sotileza la de la hablar cantarina en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón ¡Gracias! Fuera el dique, fuera el dique, fuera el dique, fuera el dique.